Cumplir y hacer cumplir la Constitución, otros juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, juraron en vano, porque mintieron, porque no están haciendo cumplir la Constitución Española en la parte de los derechos sociales. Han roto el pacto de 1978 y hoy derechos consagrados en la Constitución, como una fiscalidad progresiva, como el derecho al trabajo, como una ayuda en caso de que estés en el paro y todos los derechos que tenemos consagrados en la Constitución están yendo marcha atrás, caminan hacia detrás y por tanto nosotros planteamos que vamos a ir el día que tengamos poder suficiente para hacerlo a un proceso constituyente en España que además de que nos traiga una República, la Tercera República Española, nos garantice como derechos fundamentales los derechos básicos esenciales de los ciudadanos y ciudadanas se puede conseguir, es cuestión de voluntad y de voluntad de mucha gente el ir hacia ello y a por ello. Estamos, nos animan algunas cosas, nos animan, ya lo ha dicho José María, los éxitos de Gamonal. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace seis o siete años que porque un ayuntamiento quería hacer una avenida en una ciudad, iba a tirarse la gente a la calle, iban además a tener solidaridad de muchos puntos de España y finalmente iban a conseguir un éxito de esa envergadura? Hoy está pasando. ¿Quién nos iba a decir que la sanidad, la privatización de seis hospitales en Madrid íbamos a ser capaces de echarlo para atrás y junto con los jueces que todavía quedan jueces dignos en este país íbamos a ser capaces de que no privatice el Partido Popular la sanidad en Madrid? Son luchas ciudadanas y por tanto y nosotros somos parte de la lucha. Estamos ahí, en las marchas por la dignidad, el 22 de marzo. Hemos estado ahí desde el minuto uno, ayudando a la gente, dándole cobertura a los que caminaban por las carreteras. Y pedían tres cosas. Pedían pan, pedían techo y pedían trabajo. No estaban pidiendo otra cosa. Hemos presentado tres iniciativas al Parlamento. Una, para que haya una ley de renta mínima de inserción, para que nadie se quede en la exclusión social y nadie tenga que ir a los comedores públicos a comer porque se lo garantice el Estado con una renta mínima. Sí es posible hacerlo. Hemos presentado otra para que retire el gobierno el recurso en el Constitucional de la Ley del Derecho al Techo de Andalucía. La ha recurrido el gobierno del PP. El Constitucional la ha admitido a trámite y la quiere paralizar cuatro o cinco años. Y en esos cuatro o cinco años en Andalucía, a pesar de que el gobierno andaluz de nuestra consejería, que tenemos en Izquierda Unida, hizo una ley para impedir que los bancos desahuciaran a la gente de sus casas porque había cometido el grave delito de perder el empleo. Y no poder pagar la hipoteca de la vivienda, resolver que a la gente no la echaran con un expediente de expropiación. Palabra maldita para algunos de uso. No se tocaba la propiedad, era el uso y se le pagaba a la banca una cantidad. Pues aún así, lo han recurrido y a la gente en Andalucía la siguen desahuciando de las viviendas y nos acusan cuando metemos a alguien en un realojo temporal, nos acusan como si fuéramos una especie de fuerza maldita en contra del sistema. Sí, estamos en contra del sistema injusto. Estamos a favor de la legalidad. Y la tercera propuesta... ¡Gracias! ¡Gracias!